Yeah Artes Marciales M.M.A. Round 1 Point Mis guantes los tengo listos para la batalla Es hora que comienza el primer round Soy un salla Descarta, derecha, me hace engaña Son agresivos, no pueden conmigo Tiran la toalla El barrio se comenta que soy invencible Mi disciplina es magnética Indestructible M.M.A. representante San de Chile A la gita roja Sertín y en Minus Y yo me envío Tengado Ahí están los amigos Señor yo Tengado Y yo me envío Tengado Sertín y en Minus Ahí están Ahí están Su rival Del tínquime Cristina Aguilde ¡Vamos! 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 Aguilde É ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Porque solta solta, tía! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Xia! 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 ¡Vamos, Giorgio! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vases! de casa, de casa ¿Vamos? ¿Vamos? ¿No lo sabes de los centros? ¡Vamos! ¡Mente, Cristian! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mente, Cristian! ¡Eso! ¡Mente! 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 ¡Eso! ¡Mente! ¡Difrenta! ¡Mente! ¡Mente! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No arrancés! ¡Tres! ¡Fuera, cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Docho! ¡Tentino! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aplausos! ¡Aquí! ¡Eso! 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 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 ¡Estando bien! ¡Puesos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!